¿Por qué funciona lo de crear espacio? Deja de pensar en hacer, deja de hacer esto, pensar, deja ambas cosas y el cerebro se emocionará mucho. Alfred Hitchcock es conocido como el maestro del suspense y dirigió más de 50 películas a lo largo de seis décadas, entre ellas Psicosis y Los pájaros. ¿Cómo creaba espacio cuando estaba trabajando con un guión difícil? Uno de sus co-guionistas cuenta lo siguiente. Cuando nos quedábamos bloqueados y nuestras discusiones pasaban a ser muy intensas y acaloradas, se detenía de repente y contaba una historia, que no tenía nada que ver con lo que teníamos entre manos. Al principio casi me indignaba, pero después descubrí que lo hacía intencionadamente. Desconfiaba del trabajo bajo presión y decía, estamos presionando, estamos presionando, estamos trabajando demasiado duro, relajémonos y ya se nos ocurrirá. Y por supuesto, la solución siempre llegaba. Crear espacio en nuestras mentes permite que los pensamientos giren sin que los agitemos con una cuchara de madera. Son libres, vuelan en distintas direcciones y a menudo nos gusta el sabor de lo que vuelve. Crear espacio funciona incluso de formas menos evidentes. Pongamos el ejemplo de la pintora abstracta Nicole Katsuras, cuyo trabajo se exhibe en Londres, Seguil y París. Stephen Ranger, especialista en arte contemporáneo de Waddington, describe su trabajo como cuasi-abstracciones, que van más allá de los límites inherentes de las imágenes. Comparte una visión que es únicamente suya. ¿Qué dice Katsuras sobre la creación de espacio? Lo siguiente. Me parece que mi periodo más creativo en el estudio es cuando llego a un espacio que yo llamo el vacío. Es entonces cuando el tiempo se ralentiza y a la vez se acelera. Mi inconsciente y mi consciente están calmados y yo ya no me percato de nada. Cuando llego al vacío estoy totalmente absorbida poniendo la pintura sobre el lienzo. Estoy en una especie de estado meditativo. A mi alrededor no hay más que ruido blanco, un zumbido de nada, desprovisto de pensamientos, sonidos y cualquier otra física, aparte de mi pintura y el lienzo. En el vacío nunca recuerdo cuánto tiempo ha pasado o lo que estaba haciendo antes o durante. Es mi tiempo creativo más productivo, de ahí es de donde surgen algunos de mis mejores trabajos. ¿Y qué dice en cuanto a los espacios en blanco que deja en sus pinturas? Lo siguiente. Trato de recrear esos momentos. Son como pequeños respiros, pausas y lugares de descanso, para los ojos del espectador entre la imaginería abstracta. Ahí los ojos pueden descansar del caos organizado de los pegotes de pintura gruesos, coloridos y esculturales. Creo que los momentos de quietud son importantes, para apreciar tanto las cosas grandes como pequeñas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo se crea espacio? ¿Cómo puedes liberar tu mente, como lo hicieron Newton, Bohr o Arquímedes? ¿Cómo puedes abrir tu cerebro a recibir ideas dignas de la NASA, Hitchcock o Casuras? ¿Cómo puedes borrar tus pensamientos a fin de tener espacio para que se te ocurran ideas innovadoras para tu empresa? ¿Es tan sencillo como hacer footing los domingos por la mañana? No, no lo es. Puede ser que no tengas tiempo para esa sesión de footing. Puede ser que estés agobiado mentalmente mientras corres por la calle. Es posible que tengas demasiado con lo que lidiar, grandes reuniones, días saturados de actividad. Ya conoces el cuadro del espacio, sabes que necesitas llegar hasta ahí, pero en lugar de limitarte a decirte ve de vacaciones más a menudo, existen tres maneras específicas y tangibles con las que se puede crear espacio. La primera es cómo tomar cualquier decisión el doble de rápido. La segunda, la forma ilógica de tener más tiempo. Y la tercera, cómo añadir una hora a los días con solo un pequeño cambio. El freueño de la tarde. La third, las courses… illuminosa… Para llamar… Es? Para llamar… Para llamar… Estar.. Es? ré.